Venga, estamos listos para darlo todo en el partido Vamos a sacar los tenis para prepararnos No manches, no es cierto Mis tenis se me olvidaron No, 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 que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer Llévele, llévele, llévele Barabara, barabara, tenis de calidad, tenis nuevos Ay jefe, vende tenis Claro hijo, mira, te enseño aquí mi super catálogo A ver Comenzando con los Nike Tiempo, clasiquitos, como ves Ok, están bonitos, eh Están chulos, los usó el mago Iniesta, Ronaldinho, ¿lo ubicas? Si, 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 son mis ídolos Perfecto, si no te gustan esos, te tengo estos otros más nuevos Ok Puma Future, como ves Uy, están hermosos Es más, hasta combinan con tus ojos, igualitos No hombre, ¿y son de mi número? Si, mira, si, son de tu talla, si te quedan, si te quedan Están hermosos los dos, me los llevaría Pero de verdad, no sé cuál elegir Ah, están buenos, los que quieras Tengo partido ahorita, se me olvidaron mis tenis Pero présteme los dos, ándele, para probarlos Es que así no me conviene Ándele mi jefe, es más, si quiere le doy para el chesco Mire A ver Ay, caray O sea, un chesco de 10 litros, eh Sí, ya vi ¿Sale? Entonces me deja probarlos No, llévatelos, llévatelos Sí, sí Los que quieras Ahorita veo, eh, ahorita veo Dale hijo, dale, ánimo ¿Alguna vez has tenido la duda de qué calzado adquirir para tus partidos de fútbol? Al día de hoy que grabo esto, te muestro dos de los mejores pares Y sacaré las conclusiones para ver qué calzado es mejor en cada prueba Por este lado tenemos un par icónico y clásico de Nike Los Tiempos Legend 9 Y los usan jugadores como Kimmich y Phil Foden Y en esta esquina tenemos a los nuevos Puma Future Z Que los usan jugadores como Neymar Jr. y Memphis Depay Si se dan cuenta, tenemos dos pares de tenis totalmente diferentes ¿Ha mejorado mucho la tecnología? Vamos a probarlo juntos y empecemos con el video El Nike Tiempo Legend 9 TF Uno de los calzados más ligeros hasta la fecha Te permite ir a la ofensiva con un diseño de perfil bajo Que se reinventa para los atacantes La parte superior luce áreas elevadas a lo largo de la zona de impacto Para realizar regates, pases y tiros con precisión Mientras que la suela de goma sobrecarga la tracción sobre el pasto artificial La parte superior de cuero reforzada con almohadillas de espuma suave Ayuda a que dirijas tus tiros con precisión Los Puma Future Z son las zapatillas más adaptables y cómodas que nunca Estas botas progresivas están diseñadas para las futuras estrellas de los jugadores La tecnología Fusion Fit Plus de segunda generación Brinda soporte y flexibilidad insuperables para un ajuste óptimo Con un Dynamic Motion System con una suela exterior de perfil bajo con múltiples tacos Que transfiere tu energía directamente al campo para una tracción superior durante los movimientos explosivos ¿Qué tal cracks? ¿Les sorprendieron las características de cada par? A mi parecer ambos traen tecnologías diferentes pero muy efectivas para nuestros partidos Así que para mí es un empate Bueno amigos hemos acabado la prueba de tiro Y déjenme decirles que en lo personal para mí esto es un empate Al momento de tirar con estos Nike de verdad que sientes una comodidad extrema Si se dan cuenta en esta parte tiene como un colchón que de verdad hace que tu pie no le duela Al momento de pegarle a portería Y para mí esto es un punto importante ya que así podrás pegarle cuantas veces quieras al balón En caso contrario con estos Puma sientes una ligereza al momento de estarle pegando al balón Y el colchón que trae aquí en la parte de atrás es perfecto Para que así no sufra una fractura tu pie Ahora sí que amigos depende de gustos como les recalco en lo personal Los dos son perfectos para delanteros killers Sin duda me dejaron sin palabras Muy bien amigos hemos acabado la prueba de recepción Y déjenme decirles que de verdad otra vez esto ha sido un empate Sin duda ambos tenis son una pasada de verdad que tienen un colchón al momento de recibir el balón No puedo irme por uno en especial pero de verdad déjenme decirles que siempre van a tener la pelota cerca de ustedes La tecnología que tienen ambos pares son de alta gama así que no te van a defraudar Bueno amigos hemos acabado la prueba de velocidad y aquí si hay una leve diferencia Al momento de correr con los tenis Nike cuando haces las pisadas está muy cómodo Muy acolchonado pero no sientes la seguridad de que tu tobillo está estable En comparación con los Puma que tienen una calceta de seguridad Tus zancadas no tendrán ningún problema de tener un esguince o otra fractura Así que en este punto por la presión que conlleva el tenis al pie y lo tienes súper seguro Me voy a ir por los Puma Prueba de conducción finalizada y déjenme decirles que ambos son perfectos para hacer regates Con los Nike sentí que el balón siempre estaba pegado a mí Los regates al momento de hacerlos muy pegados al pie eran bastante cómodos Y al momento de conducir el balón es ideal De igual manera con los Puma es algo similar La textura que conlleva el tenis hace que los regates sean más fáciles También déjenme decirles que las suelas de ambos tenis son bastante anchas Así que si conlleva un regate que use esta parte Sin duda será una jugada perfecta Prueba de fuego terminada para los Freestylers Las dominadas Y déjenme decirles que aquí si hay una enorme diferencia Al momento de querer hacer trucos con los Puma Déjenme decirles que es un poquito complicado Ya que esta parte de la calceta te limita a hacer trucos más complicados La parte del empeño de los Puma no es tan cómoda que digamos Así que eso hace que no sea tan cómodo al momento de hacer los toques En caso contrario los Nike son ideales ya que no llevan una calceta Y eso hace que no aprieten tu tobillo y no limiten tus jugadas Y como saben esta parte es la indicada para hacer los toques Y este es un colchón al momento de hacerlos No me dejarán mentir los Freestylers Pero lo que nosotros queremos es tener la libertad en los pies De sentir un tenis ligero y acolchonado Así que en este punto se los lleva los Nike Bueno amigos último punto Vamos con el primero que es el diseño En este punto depende de gustos Si eres una persona que le gusta un color llamativo Que quiere atraer las miradas Sin duda los Puma Future Z son para ti Pero si quieres un color más bajo perfil Uno que no me vean pero al último eres un crack Estos son los ideales A mi en lo personal el diseño de ambos se me hacen bastante chulos Si me dieran a elegir un par sin duda por diseño Me iría por estos ya que se me hacen un poquito retro A estos no les hago tampoco el feo Pero yo siempre he sido fan de estos tenis Desde que los usaba Ronaldinho Así que me quedo por estos por diseño El precio de estos tenis no es tanta la diferencia Los Nike Tiempo Legend 9 al día de hoy Que estoy grabando este video Tienen un precio de $1,899 pesos mexicanos Y en caso contrario los Puma Future Z Tienen un precio de $1,999 pesos mexicanos $100 pesos de diferencia que no es bastante Y tienen tecnologías similares Así que ya depende de tu cartera por cual quieres irte En conclusiones cracks podemos decir que de verdad Ambos pares me han impresionado bastante Son pares que en la actualidad tienes que tener Si o si porque tienen la tecnología de último momento Para tener buen tiro Buena recepción Y buen regate Y están comprobados por Titanes Que son 100% efectivos Y bueno cracks hasta aquí hemos terminado Esta comparación bastante chula De verdad que a mi me ha encantado comparar Este par de monstruosidades de pares de fútbol Si quieren que sigamos haciendo más batallas épicas de tenis Déjenlo aquí abajo en comentarios ¿Qué par les gustaría que hiciéramos un versus? Soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo video